Limber Gutiérrez, querido Bomba, que haces hermanito todo lo mejor ahí para vos en tu nuevo emprendimiento. Sé que tu escuelita se está inaugurando, sé que muchos jugadores van a salir de tu escuela. Así que le digo a todos los chicos ahí de Bolivia que puedan ir a la escuela de Limber Gutiérrez. Un gran, una gran persona, un gran profesional, fue un excelente jugador. Entonces quiero invitar a toda la gente, todos los padres, familia, que si están buscando una buena escuela, está ahí la de Limber Gutiérrez. Así que les mando un gran abrazo, Bomba, éxito, siempre un abrazo grande.